¿Qué es la idea del conjunto productor de homogenizar el lote? La idea del conjunto productor es ir trabajando de homogenizar el lote, debido a que el lote es bastante heterogéneo, está pegado a un canal, entonces la idea es empezar a tener la estabilidad de producción. Obviamente sabemos que la rotación de cultivos es importante, generar materia orgánica, pero nosotros necesitamos una inyección de carbono en el suelo. Este año hicimos el ensayo en macro parcelas de lo que es un MIPLEC, que tienen de ancho 7 metros por 60-70 que tiene el lote. Se hicieron diferentes dosis de un MIPLEC, se hicieron de 40, 50, 60 a 70 kilos. Y hoy en día lo que estamos viendo es que tiene una buena respuesta en cuanto a la uniformidad del cultivo. Hoy en día no estamos notando los manchoneos que se notaban antes, obviamente el tiempo hasta diciembre, enero, acompañó lo que son las lluvias, pero en años lluviosos también se notaba esa uniformidad del cultivo, y hoy en día no la notamos. Y estamos en el proceso de lo que es arrancado de planta y evaluando la capacidad radicular que tiene la planta. Que a simple vista hay grandes cambios a lo que eran años anteriores. Obviamente es un proceso a largo plazo, donde tenemos que seguir trabajando o generando cobertura en el suelo, por eso estamos tratando de encontrarle las alternativas de inyectarle como carbón al suelo y después ir mejorando con lo que sea un cultivo de rotación. Este cultivo, bueno, como les decía ahora, recién está bastante homogéneo, estamos esperando la lluvia, obviamente, pero se notan los resultados de este primer ensayo que hicimos el primer año de lo que es un MIPLEC. ¡Gracias!